¿Cómo están queridos sonafriqueros? En este video voy a contarles mi opinión acerca del primer número del evento Héroes en Crisis de DC Comics. Pero antes de comenzar recuerden que si todavía no lo hicieron, pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este cada semana. Ahora sí, sin nada más que decirles, ¡comencemos! Héroes en Crisis es la nueva saga de DC Comics que tantas expectativas está generando en los últimos meses. Y es que no es para menos, cada vez que DC decide usar la palabra crisis en el título de alguna de sus historias, eso significa que ese cómic no es uno más. Pero lejos del plano cósmico que han atravesado eventos como Crisis en Tierras Infinitas, este Héroes en Crisis nos ofrece un plano que de primera parece un acercamiento más íntimo hacia estos personajes. El argumento nos presenta un lugar conocido como el Santuario, un espacio en el que los héroes de DC acuden para desahogar sus penas y sentimientos más profundos, que los ayudan a lidiar con todo lo que conlleva ser un luchador por la justicia. Es un lugar para reencontrarse con uno mismo, alejado de la vertiginosa vida de enfrentamientos contra el crimen. Es en este santuario donde ha sucedido una espeluznante tragedia. Alguien ha asesinado a todos los héroes que se encontraban en este lugar. Superman, Wonder Woman y Batman descubren los cuerpos de sus amigos y comenzaron la investigación para averiguar quién ocasionó todo esto. Al mismo tiempo, en un bar alejado, el héroe conocido como Buster Gold se encuentra con Harley Quinn y casi de inmediato comienza en una batalla, en la que Harley no le da tregua al viajero en el tiempo. Al mismo tiempo, también se nos revela que ambos habían acudido al santuario. Buster acusa a Harley de haber cometido todos los asesinatos, pero entonces Harley nos revela la cruda verdad, el gran giro de este número. El verdadero asesino que cobró la vida de todos los héroes que se encontraban en el santuario fue nada más y nada menos que Buster Gold. De esta manera y con esta revelación, da por concluido este primer número de Héroes en Crisis. ¿Qué opino de este primer número? Es de lo más tremendo que leí en el año de verdad. Y es que no solo se agradece la magistral pluma del guión de Tom King, uno de los guionistas más respetados y más importantes que DC Comics tiene en estos momentos, sino que tengo que aplaudir los dibujos excelentes del artista Clive Mann. La historia se narra de forma intercalada, eso es genial, generando de esta manera efectos y emociones diversas. Por un lado vemos la batalla de Buster contra Harley, por otro lado la llegada de Superman y los demás al santuario, pero también todo esto se intercala con páginas y viñetas dedicadas a héroes que se encuentran en el santuario contando sus problemas. A mí particularmente me impactó mucho la historia del héroe conocido como Hotspot que cuenta que ha comenzado a sentirse asustado cuando tiene que luchar y que aclara que para que lo recuerden tiene una frase que siempre menciona, pero al momento de encontrar su cadáver lo que me impactó es que nadie recuerda la frase que siempre decía, algo que me pareció una cosa muy irónica pero también muy pero muy impactante. Este número para mí es un punto de partida excelente y enorme para una nueva crisis de DC Comics que ya se ha convertido en el evento que por lo menos para mí es el que más voy a prestar atención a lo largo de lo que queda del año. No sé qué piensan ustedes queridos sonafriqueros, déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios, qué piensan acerca de este giro que se ha generado con el personaje de Buster Gold, cuáles creen que serán las causas de esto y qué opinan del tremendo dibujo que nos ha regalado este primer número de Héroes en Crisis. Déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios y recuerden que si les gustó este video pueden suscribirse al canal y también pueden compartirlo con sus amigos y dejar su like que eso ayuda de manera impresionante al canal. Recuerden que conforme vayan saliendo los demás números de este evento los voy a ir reseñando en el canal así como también distintos cómics que también van a encontrar sobre todo en la lista de reproducción de cómics reviews. Ahí van a poder encontrar una gran lista de sus historias favoritas para que disfruten y pasen un muy buen rato. Ahora sí, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video.